El lío de las cajas con los recuerdos, pertenencias y en seres personales de Ortega Cano, Gloria Camila o José Fernando, sigue trayendo cola en Salvame Diario. Carmen Borrego, fiel a su papel como defensora de la aunque breve exdefensora de la audiencia, se atrevía a cuestionar a Ortega Cano y Amador Moedano, señalando que si había cosas que querían cuando desmontaron la casa, podrían haberlo dicho. Oye, sobrina, quiero el piano. Sé que hablaban, añadía, y tenían un trato estupendo. Montero iba a negar sus palabras hasta el punto de que dejaba a la Borrego completamente arrinconada. Para defenderse, la hermana de Terelus escudaba en que incluso Rocío Carrasco y Fidel fueron al hospital a Sevilla cuando tuvo el accidente. Hecho que Belén iba a desarmar, sentenciando, vamos a ver Carmen, seamos claros, se dice que van a verle para los pisos de Miami y porque está arreglándolo de Hacienda, hombre, es decir, demostrando en directo que fue por puro interés.